La multa que tenemos hoy que invita a los niños, a las niñas, pero también a los jóvenes a pensar el futuro que quieren a través de inspirarse en ciertas temáticas como el uso de internet, el derecho a jugar y por lo tanto ser parte de la elaboración de un proyecto de ley. Aquí la Embajada de Dinamarca ha sido fundamental en traernos esta obra, pero por otra parte la Universidad de Chile a través de sus alumnos y estudiantes de la Facultad de Derecho, que son quienes van a sistematizar todas las propuestas de ley que los niños y las niñas nos hagan saber. Por otra parte es un llamado a quienes trabajamos en instituciones públicas a poder ser activos en la escucha de las necesidades por una parte de los niños y de las niñas, pero también de la sociedad. Siempre es un placer para la Embajada y para mí de estar en el MIM. Es un lugar maravilloso. Esta exposición hoy día tenemos una exposición donde es posible participar en la democracia para todos. Todos los niños pueden entregar sus propuestas de leyes en esta máquina de aspiradora y después en la Universidad de Chile hay alguien, los estudiantes que van a transferir de esta ley quizás. ¿Cómo va a hacerlo? Es una exposición fenomenal para cómo funciona la democracia. ¿Cómo va a hacerlo? Es una exposición fenomenal para cómo funciona la democracia.